Voy a pedir un barato creyendo que soy capaz de hacer poncho nomás El decir de mi relato En medio poncho y lo ato pa' darle una palengueada Enfrente la paisanada y ya con un trecho andao Veré si salgo parao, si pega una costalada Formé, formé tropilla de sueño a lo largo de mi vida Y entablé la recorrida ensillando el empeño Nunca de nada, nunca de nada juideño Pero, pero si en mi corazón Ha latido la emoción de manera muy genuina Porque tuve una madrina que se llamó la ilusión Su madre, su madre fue la esperanza Y su padre el pensamiento La embosalé el fundamento Y desencerro confianza El tañido que se afianza al valorar la querencia En los campos de la ausencia Entre loma y pajonales Atravesando los males Y entablando el placer También entablé el sufrir Y en ese ir y venir fui sumando el querer Que junto con el deber anduvieron el camino Cerca la madrina vino Uno de pelo intrigante Medio a la par Adelante y su nombre fue El destino Marcó, marcó un rumbo La pobreza Pero sin tener un real De algún momento especial Guardó la mayor riqueza Tuve el logro Con guapesa Que también supe entablar Y otro Pa' mal recordar Que se llamó el fracaso Ese que cortó mi lazo Y entraron a disparar Ya no estoy Ya no estoy Entropillando Es otro tiempo Otra acción Hoy tengo este redomón El relato Enriendando Los años Los años fueron pasando Y aquí me tienen plantado Algo mío He valorado Pa' seguir en la huella Y si no alcanzo una estrella Por lo menos Por lo menos Lo he intentado